Grupo de Oro Presenta Simpatizantes que se dieron cita en Oscar Dínez del Instituto Electoral de Michoacán y ahí el candidato manifestó que de ganar la elección impulsará temas fundamentales como la ecología, sustentabilidad y el desarrollo integral. En un marco pleno de libertades siempre al amparo de la ley. Orihuela Bárcenas fue acompañado por el líder periodista en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, y por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Jonathan Zanatta, y del candidato a diputado local por el Distrito 11 de Morelia, Ernesto Núñez, y ante ellos manifestó que la alianza PRI-Verde irá a esta contienda respetando la ley y las instituciones, siempre con ética y civismo. Amigos del Partido Verde, sin desmayar, vamos a esta contienda respetando la ley, con ética, con civismo, poniendo en alto a Michoacán, recuperando los espacios que se perdieron por malos gobiernos. Además prometió que la alianza recuperará, lo que se perdió durante las últimas administraciones estatales perreristas, donde la inseguridad, la crisis financiera y la falta de desarrollo fueron la característica principal de los gobiernos amarillos. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.